Esta mañana ha sido muy triste, despertamos con una muy muy triste noticia. Se fue en paz y acompañada en todo momento por sus seres queridos. Su partida deja un vacío en todos nuestros corazones de quienes tuvimos. Es y va a seguir siendo mi hermano, como dicen, mi hermano de otra madre. El productor de televisión Rodolfo de Anda Jr. perdió la vida a los 57 años de edad. Esta noticia fue dada a conocer por Alexis Ayala, quien mantenía una buena amistad con Rodolfo. Aunque el actor no reveló cuál fue la causa por la que su amigo partió de este mundo. Fue a través de las redes sociales de Alexis Ayala, uno de sus grandes amigos como se dio a conocer la triste noticia. El actor publicó un emotivo mensaje, en el que aseguró que siempre llevará a su amigo Rodolfo en el corazón, en su memoria y en su alma, pues compartieron muchas aventuras juntos. Alguien a quien le aprendí, con quien crecí, mi amigo más longevo de vida. Con sus propias palabras él comentó, Querido hermano, amigo mío de vida, de aventuras de sociedad de todo, mi amigo y compañero de siempre, Rodolfo de Anda te voy a recordar siempre así en mi memoria, en mi alma y en mi corazón. Y no me despido de él, lo voy a abrazar siempre, la gente vive mientras la recordamos. Eres, porque nunca dejarás de ser un caballero, un guerrero, un hombre leal y amoroso de quien siempre aprendí, y a quien siempre admiro y respeto. Te amotas como nos decíamos, solo tú y yo sabemos por qué. Además en los comentarios se sumaron varios famosos, que lamentaron su partida, entre ellos están Raúl Araiza, Malijani Marín, Mane de la Parra, Maribel Guardia, Andrea Nolli, entre otros, quienes en sus comentarios mostraron su incredulidad ante la triste noticia. Medios locales informaron que en 2011 estuvo muy delicado de salud, porque contrajó una peligrosa bacteria que lo enfermó, aunque no se dieron a conocer más detalles. Se supo que tuvo que ser hospitalizado de emergencia, e incluso fue intervenido quirúrgicamente por los médicos del hospital, en total él tuvo nueve cirugías. Además de llevar un tratamiento de clonación de células, finalmente se informó que logró recuperarse de manera satisfactoria, y aunque no se anunció en fechas recientes que esta fuese la causa de su pérdida, han pasado ya 12 años desde entonces. Rodolfo de Andar Jr. supo desde pequeño que quería dedicarse al medio del espectáculo todo gracias a su abuelo, Raúl de Aranda, quien durante la época del cine de oro en México interpretó al personaje de Charro Negro. Gracias a este personaje, el abuelo de Rodolfo de Andar Jr. apareció en varias películas, además, Raúl de Aranda también destacó como guionista y productor. No obstante, Rodolfo de Andar Jr. no solo conoció el trabajo de su abuelo, sino también tuvo el ejemplo de su padre, Rodolfo de Andar, quien fue director, actor y productor. Participó en películas como El rey de los taures y El hijo del charro negro. Fue así que Rodolfo de Andar Jr. creció rodeado de amor por el cine, y aunque realizó varias cintas, quiso ir más allá, y fue así que conquistó al público con El Pantera, una serie de televisión protagonizada por Luis Roberto Guzmán, Vanessa Terquez, Oupla y Domínguez, Ignacio López Tarso y Raúl Padilla Jr. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.